Buenas amigos, el consejo del día es cómo reducir el consumo de alcohol. No me refiero a personas alcohólicas donde tenemos una enfermedad más grave. Podemos tomar un litro de agua antes de saber que vamos a tomar bastante alcohol, bebemos un litro de agua y después bebemos tanta agua como alcohol hemos consumido. Y como pauta general para tener más control sería, bueno, un mes al año no beber nada de alcohol y una semana al mes no beber nada de alcohol. Así tendremos al caballo bien sujeto.